¿Qué es la evaluación? Nos hemos inventado para justificar cosas. Ya sé que esto es una energía, queda grabado y alguien le va a colgar. Pero cuando tú haces un MOOC, hay dos tipos de personas, las que quieren aprender y las que quieren que les den el certificado. Pero si en un proceso de aprendizaje solo estuvieran las que quieren aprender, no haría ni falta evaluar directamente. Sobre todo cuando es evaluación no formativa, sino evaluación sumativa. Al final, para dar un certificado o dar algún tipo de insignia o de signo de haber conseguido alguna cosa. Por lo tanto, yo encuentro más satisfactorio participar en un proyecto con cinco maestros para real con sus alumnos. Aprendo yo más que yendo a un curso donde expliquen eso. Porque es más real y porque la gente está comprometida. Y eso lo vemos todos los días como profesores. Yo creo que no hay píldoras para dar ganas de aprender, ni ningún profesor tiene la llave para diseñar una actividad didáctica que interese absolutamente tanto a todos sus alumnos, que todos aprendan como locos, se dediquen al 100% y nadie esté pensando en que esto va o no va para examen.